Buenas tardes. Bueno, continuando el día de hoy, hablaremos de la siguiente parte que es abdomen 3. El primer órgano que vamos a observar aquí es el páncreas y vamos a recordar un poco de la anatomía. Como vemos aquí, debe de estar el páncreas adyacente al estómago y si lo observamos en una radiografía, va a tener una forma como de una B, pero esta B está invertida. Bueno, cuando existe aquí alguna patología, por ejemplo en una pancreatitis, este órgano vamos a verlo con un incremento de su opacidad y además podemos encontrar un desplazamiento de los órganos, como por ejemplo el duoden. Esto ya lo vimos. Sí, cuando existe algún problema en el caso del páncreas puede desplazar los órganos, como por ejemplo el estómago, el duodeno, pero bueno, aquí estamos hablando con respecto a la anatomía que se encuentra cercano a la curvatura mayor del estómago o adyacente más bien al duodeno y al colon ascendente y transversal. Y bueno, vamos a encontrar anatómicamente que está conformado por un cuerpo y dos lóbulos. Generalmente el páncreas, si yo sospecho de alguna lesión o algún problema, por medio de una radiografía no lo puedo observar. Pero bueno, en este caso me pudiera ayudar si yo tomo la radiografía y pudiera utilizar este como una herramienta. En el caso del páncreas, en los gatos es un poco mejor observarlo, ¿sí? Ya que nos ayuda las tomas ventrodorsales y si el gato está obeso. Hay que recordar que una de las causas que predispone al páncreas, a la pancreatitis, puede ser la obesidad. Entonces, aquí como les comentaba en un inicio, en este caso, si hay una lesión, como es aquí donde está marcado, la opacidad del páncreas se incrementa. Y al estar aumentado esta opacidad, podemos llegar a observar un desplazamiento del duodeno. ¿Cuáles serían los signos clínicos cuando se presenta un animal como, por ejemplo, una pancreatitis? Bueno, en este caso, principalmente podríamos ver que el animal está anoréxico, hay vómito, pudiera tomar una posición como de pedir perdón, como vemos en esta parte. En el momento de la exploración clínica, podríamos observar dolor abdominal y diarreas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Yo ya se los mencioné, pero bueno, los vuelvo a comentar. Vamos a ver un desplazamiento de los órganos que están adyacentes, el duodeno, el estómago, un incremento de la opacidad del páncreas. Si llegamos a tomar un medio de contraste, vamos a ver que el sulfato de bario, el vaciado gástrico va a ser más lento. ¿Por qué? Debido a que hay una disminución del peristaltismo. También podemos observar en el caso de una pancreatitis que la pared del duodeno está engrosada y hay gas. También podemos observar una hepatomegalia. En este caso, como vemos aquí, cuando colocamos sulfato de bario, el tiempo de vaciado del estómago es más lento. El vaciado gástrico es más lento cuando usamos un medio de contraste. Si observamos en este caso, aquí vemos que la opacidad del páncreas está aumentado, si hay mayor opacidad, y el estómago lo están atendiendo a desplazarlo más hacia la izquierda. Hay que recordar que, bueno, en este caso es importante que nosotros conjuntemos, aparte de los estudios radiográficos, nos ayuda también a hacer un diagnóstico, sí, conjuntando los signos clínicos, como les mencioné, la anorexia, el dolor abdominal, la diarrea, sí. También debemos de conjuntarlo con otros estudios, como por ejemplo, ultrasonido de abdomen, las pruebas sanguíneas que podamos tomar, como por ejemplo, si vemos que la albúmina está disminuida, perdón, el albúmina está disminuida, hay una hipoalbuminemia, perdón, hay una, las enzimas hepáticas están aumentados, sí, los triglicéridos y el colesterol también se encuentran aumentados. Todo esto, más los estudios radiográficos, más los signos clínicos, me pueden ayudar a llegar a un diagnóstico. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar con respecto al intestino. En el caso del intestino, aquí podemos utilizar radiografías simples, radiografías simples y generalmente las tomas son las tomas laterolaterales y las ventrodorsal. Aquí es fácil observar el intestino gracias a la presencia de gas y la grasa que pudiera encontrarse, o bien al material alimenticio. Recordemos que si vamos a utilizar una radiografía, más bien si queremos hacer una toma radiográfica, se recomienda que el paciente llegue en ayunas. Y también podemos utilizar otros medios para observar el intestino, como pueden ser algunos medios de contraste. En el caso, bueno, ¿cómo voy a saber si está aumentado el intestino? Bueno, debemos de comparar el diámetro del intestino, si estamos hablando en los perros, con las costillas y las vértebras lumbares. Y entonces así podríamos ver que el intestino puede ir hasta dos veces el ancho de las costillas y con respecto a la lumbar 2, no debe de ir más que esta. O sea, no debe de incrementarse. Eso es con respecto a los perros. En los gatos, se compara con la L4 y debe ir menos del doble de su altura. Ahora, si observamos aquí, esto es el duodeno. En este caso, es más fácil que se observe el duodeno si colocamos medios de contraste, como por ejemplo aquí un sulfato de gare, un sulfato de bare. En el caso de los gatos, si observamos esta radiografía, da la apariencia como si fuera de un collar, pero porque esto es normal, ya que el duodeno en los gatos está segmentado. Ahora bien, cuando decimos o cuando recomendamos la toma radiográfica del abdomen, más bien del intestino, es cuando, por ejemplo, el animal presenta constantemente vómitos y a pesar de que ya se le dio tratamiento, continúa con estos signos clínicos del vómito. Además, pudieran seguir con diarreas, o sea, no siempre. Sí, hay decaimiento del animal, anorexia. Entonces, todo esto me puede pensar en que hubiera algún problema de obstrucción. Entonces, aquí yo ya puedo justificar cuándo voy a tomar una radiografía de abdomen. Pudiera ser por cuerpos extraños, por vólvulos, por alguna intususcepción, abscesos intramurales y parásitos. Entonces, si observamos aquí en estas radiografías, podemos ver primero que el diámetro de los intestinos están dilatados, es lo que les comentaba, por eso es importante hacer la comparación con las lumbares o las costillas. O en ocasiones podemos ver que los intestinos, aparte de que están llenos de aire, están dilatados, podemos verlos, que están paralelos. En otras ocasiones podemos observar el cuerpo extraño, como en este caso que puede ser radio opaco. Pero, si llegamos a poner algún medio de contraste como sulfato de bario, porque sospechamos de algún objeto extraño, y este objeto no lo puede observar en una radiografía, puede utilizar esto, y aquí observamos que el vaciado gástrico es más lento. Y en el caso, bueno, por ejemplo, de las radiografías en gato, si un gato se llegara a comer, por ejemplo, alguna estructura como un hilo, podríamos observar que estos intestinos estarían agrupados. Ahora, ya terminamos lo que es el tracto digestivo, ahora vamos a ver con el tracto genital femenino. En el caso del útero, en este, bueno, lo vamos, normalmente no observamos en la radiografía es el útero, a menos de que este, la perra, si fuera o gata, estuviera gestante o estuviera llena de líquidos. Sí, o bien si estuviera aumentado lo del tamaño del ovarios. Entonces, ¿en qué momentos voy a tomar una radiografía del tracto genital femenino? Puede ser, bueno, si queremos observar que hay alguna alteración durante el parto. Debemos, si sospechamos de alguna neoplasia o bien confirmar si la perra o la gata está gestante. Podemos aquí estimar el número de los productos. También podemos observar en estas radiografías en alguna hembra gestante cómo se encuentran mineralizados los huesos de los fetos. Sí, además podríamos ver el número de estos. ¿Cómo lo podemos ver el número? El número de los fetos es a partir de los cráneos de los fetos y la mineralización, si es correcta, de acuerdo a la opacidad, radiopacidad de los huesos. Y, bueno, en el caso de los machos podemos ver si existiera alguna alteración de próstata o bien del hueso peniano. ¿En qué momento o cuándo yo puedo tomar una radiografía en una hembra gestante? Lo puedo hacer a partir de los 40 días de gestación en las gatas y en las perras lo puedo hacer a partir del 40 o 45 días de gestación. Entonces, aquí en este caso, como observamos, los productos que se encuentran en el útero y, como les decía, podemos ver la mineralización de los huesos, del feto, el número aproximado de los productos que es por medio de las cabezas. No lo podemos hacer por medio de la columna porque recordemos que se pueden superponer uno con otro. También lo que les comentaba, que podemos observar aquí cuántos productos puede tener y me podría yo adelantar si este paciente pueda tener alguna distocia. En el caso de que si sospechamos de alguna piómetra o... Y, bueno, en esto se encuentre que sea de cuello cerrado. Entonces, aquí podemos observar la radiopacidad. Si, veamos aquí, en este caso, están desplazados los intestinos craneal o bien dorsal o cráneo dorsal los intestinos. Están cranealmente los intestinos y dorsalmente están desplazados. Vemos aquí que aquí casi no se observan los intestinos o, como en este caso, no vemos las estructuras ni vejiga ni nada. Ahora, como les comentaba, si hubiese alguna, quisiera yo sospechar o, más bien, confirmar que existe una momificación del producto. Aquí podemos observar que la radiopacidad de los huesos de este producto es más, esta radiopacidad es más marcada, o sea, es más radiopaco. Ahora, si sospechamos de fisómetro, ¿qué es una fisómetro? Bueno, es cuando hay una muerte fetal y el útero está lleno de gas. Aquí estamos viendo lo que les menciono. Ahora bien, los ovarios. En el caso de los ovarios, normalmente estos no los observamos en una radiografía, a menos de que este tenga alguna masa. Y recordemos que los ovarios los encontramos caudales al riñón y que el ovario derecho está más craneal que el izquierdo. Aquí, en este caso, en el caso de la radiografía, podemos observar que hay aquí una calcificación del ovario. Pero bueno, en este caso, se recomienda que se tome una radiografía de tórax, de pulmón principalmente, para descartar que no haya metástasis hacia el pulmón. En el caso de la próstata, aquí en este caso, se visualiza mejor la próstata gracias a la grasa que la rodea, para poderlo ver mejor. Pero vamos a recordar un poco que está ventral al recto y dorsal al pubis. Entonces, recordemos que, bueno, en este caso, si hubiese alguna patología, una de las causas es que el animalito no pueda hacer del baño. En este caso, rodea al cuello de la vejiga, la uretra pasa a través de ella por el centro, mide más o menos normalmente de 2 a 3 centímetros de diámetro y la vejiga se encuentra craneal. Más bien, si la vejiga está llena, la próstata se encuentra craneal, más o menos a la altura del borde del pubis. Y si la vejiga está vacía, la próstata la podemos observar intrapel. Entonces, en este caso, como les comentaba, nos ayuda mucho lo que es la presencia de grasa, que esto nos ayuda para observarlo mejor. Y lo idóneo es utilizando las tomas laterales. En el caso de si sospechamos de algún problema de próstata y queremos usar la radiografía como medio o una herramienta para el diagnóstico, podemos utilizar la uretrografía retrograda positiva. Bueno, aquí como observamos, esta es la próstata que gracias a la grasa nos sirve para poderla observar. ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿en qué casos yo puedo justificar la toma de una radiografía de próstata? Puede ser, si sospecho, de una hipertrofia prostática, alguna prostatitis, abscesos prostáticos, quistes prostáticos, tumores. ¿Y por qué? Porque el paciente puede presentar estranguria, hematuria, piuria o disquexia. Entonces, estos son algunos de las razones por las cuales se justificaría la toma de una radiografía de abdomen, en el caso de machos, para la próstata. Ahora sí, como les comentaba, aquí podemos utilizar una uretrocistografía para observar, en el caso de la próstata, ¿sí? Y poder descartar alguna patología. Muchas gracias.